Escuela de Formación Deportiva Yuma con los niños se dan cita todos los días en la cancha del barrio Aguas Claras para sus entrenamientos de fútbol. Pues la experiencia ha sido muy crecedora ya que ellos permiten que poco a poco vayan adquiriendo su técnica, su táctica, su formación en principios, valores, se le da la parte social también, se le da actividades recreativas. Niños que llevan meses mostrando su mejor talento deportivo. Cinco meses y me gusta porque estoy practicando fútbol que es mi pasión, estamos participando en varios torneos, en el torneo municipal ahorita, el primer partido que jugamos no fue bien, perdimos, pero de resto habíamos ganado. Otros que buscan ser protagonistas en los torneos municipales. Aquí en la cancha bien, sí, yo soy de medio campo 10 y acá hacemos por ejemplo sitza y también tiro al arco y tiro de esquina y también otras cosas más. Bien, al menos hemos ganado por mí y algunos por todo el equipo y algunos duros y algunos ahí nos colocan partidos, algunos son medio medio y gracias por el profesor Boris que nos ayuda. Son dos categorías las que se dan cita en este escenario deportivo, la categoría sub 9 y la sub 11. Entonces ha sido un trabajo muy detallado y de igual manera aquí como es escuela se recibe cualquier niño y se le va formando en su parte física, en su parte técnica, en su parte táctica. La escuela Yuma trabaja bajo la orientación de Boris Solea.